Esta actividad ha nacido al amparo del Plan Acústico Municipal y se enmarca dentro de las acciones de concienciación que realizamos desde la Concejalía de Medio Ambiente para mejorar la calidad de vida de todos los castellonenses. Esta actividad va dirigida a jóvenes estudiantes de los primeros cursos de secundaria y esta octava jornada de concienciación juvenil sobre contaminación acústica se llevará a cabo el próximo miércoles, día 24 de febrero, en dos institutos de nuestra ciudad. Ese día, a las 9 y 45, visitaremos el Instituto Rivalta y a las 11 y 20, el Instituto Sosvainat. En estas jornadas participan más de 150 jóvenes de Castañón, siendo ya un total de más de 1.870 alumnos de entre 14 y 17 años los que han participado.